Bueno, seguimos aquí en Living de Buendía Uruguay, ya está con nosotros el senador Rafael Michelini, que se quedó sorprendido con la noticia que dábamos recién a propósito del sueño de los hombres y de las mujeres. ¿Tiene algún comentario? Bienvenido. Para hacer con respecto... ¿No le pareció...? Arrancó decisiva la nota, senador. ¿Algún reparo sobre la información? Menos antes de una elección el domingo. Cualquier cosa que diga va a redundar en votos. No... ¿Usted duerme, descansa bien? Descanso bien, descansa bien. Me hizo acordar una nota, yo creo que escrita por una mujer, que decía que los hombres que lavaban los platos aumentaban su capacidad en el amor. Sí, claro. Lo intenté, pero no hubo caso. Ah, no, no, no. Qué lástima. No se puede explicar la correlación. Pero dicen que sí, que ayuda mucho al vínculo de la pareja, ¿no? Bueno, bueno. En repartir tareas. Usted, por cierto, como tantos actores involucrados en las elecciones, espera que los votantes no se duerman el próximo domingo. En ese sentido y en esta campaña previa, ¿qué le ha devuelto a la gente en el mano a mano? Diez días atrás estaba muy fría la campaña. Ahora la gente ya lideralista conoce a algunos de los candidatos. ¿A qué cree que se debe? Entre otras cosas, porque estamos en la recta final, todo el mundo está haciendo más propaganda, todo el mundo está informando más. Los medios, que son fundamentales, también empiezan a hacer notas. Fue una campaña larga. Las elecciones iban a ser el 29 de mayo y se corrieron por el tema del clima. Y yo creo que ahora los frenteamplistas, los adherentes, los simpatizantes y mucha otra gente que sigue el tema político está viendo a los candidatos y está viendo si cruza la puerta del comité, si adhieren simultáneo y vota o no. También hay mucha gente, muchos muchachos y muchachas, que teniendo 14 años, como pueden votar porque se vota con la cédula, quieren hacer su primera experiencia. Siendo de izquierda o simpatizantes, quieren hacer su primera experiencia de votar. El otro día, yendo por allá, por Carlos de la Vega y Cucuzú, creo que es la calle, una muchacha me pedía listas para ella y para sus amigas, creo que tenían 15, 16 años, y querían votar por primera vez. Naturalmente, en la casa había una tradición de izquierda y demás, pero sentían la necesidad de empezar a hacer ese primer acto cívico. Con respecto a lo que pueda suceder este domingo con las elecciones, ¿cree que se pueden sacar cosas en limpio también sobre la situación del Frente Amplio, en base al interés o falta de interés que puedan mostrar los votantes en estas elecciones? ¿Qué tipo de conclusiones, digamos, cree que efectivamente pueden salir a la luz con estas próximas elecciones? El domingo no va a ver resultados, salvo la cantidad de votantes, porque la mayoría son observados y el procedimiento... Pero por la concurrencia, digo, sobre todo, ¿no? Yo espero por los resultados, yo creo que al Frente Amplio hay que darle un sacudón, y creo que mejor quien lo da es Miranda. Siempre lo digo, y algunos me critican, yo digo que los Frente Amplistas muchas veces tenemos el balde en la cabeza, creemos que el país se hace a través de las discusiones que hacemos nosotros dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestro comité, y el mundo real es otra cosa, está ahí afuera, golpea una persona que pierde el trabajo, una persona que tiene un hijo, o sea, hay situaciones buenas y malas todos los días para todos los ciudadanos. Y a veces los Frente Amplistas, que nos acercamos más por el tema de mejorar la vida de las personas, o por el tema del trabajo, por el tema del salario, porque el Frente Amplio es la cultura del trabajo, a veces nos olvidamos que los ciudadanos tienen otro tipo de cosas, como por ejemplo el tema de la cultura, el tema de la cultura, esa vivencia, esa pasión, eso que los ciudadanos y ciudadanas generan y crean, a veces nosotros estamos bastante lejos de eso. Pero ¿y desde dónde hay que dar ese sacudón, senador? Y bueno, ahora con las elecciones, primero yendo a votar, segundo, en mi opinión hay que votar. Está bien, pero supongamos que Miranda cede a la presidencia, ¿qué rol le puede caber a él dentro de la estructura del Frente Amplio? Primero, no es sectorizado, por lo tanto no es de ninguno y es de todos, y da garantía a todos. Segundo, creo que es el que escucha más, y si bien a un presidente hay que pedirle que haga, en el caso del Frente Amplio primero que escuche, porque a veces se han tomado en los plenarios resoluciones, por mayorías, importantes, pero que no tomaron en cuenta que lo que se estaba decidiendo nos terminaba involucrando a todos, sobre todo en temas internacionales. En temas internacionales que el Frente nunca tuvo una única opinión, siempre tuvo opiniones diversas. Entonces salen esas declaraciones sobre Brasil, sobre Venezuela, sobre otros países, que no exactamente están viendo la realidad que está pasando. Bueno, en lo nacional también, las discrepancias salen a la luz. Pero ahí estamos obligados a ponernos más de acuerdo. Claro, pero además una de las cosas que usted destacaba a favor de Miranda, desde su punto de vista, es que es el que se vincula mejor con el presidente Vázquez. Usted entiende que justamente las diferencias en lo local que están surgiendo desde el Frente Amplio, ajuste fiscal, sin ir más lejos, donde se piden modificaciones en la rendición de cuentas. Bueno, yo no hablo de ajuste fiscal, yo hablo de consolidación fiscal, porque un ajuste fiscal es inmediato, en el momento, ya. Bueno, pero el resultado es el mismo. No, no. Esta consolidación fiscal va a empezar el 1 de enero del año que viene. Además tiene rebaja fiscal, porque hay rebaja de impuestos si se usa la tarjeta electrónica. Y además no conlleva frenar el gasto, ni el público ni el privado. Porque los recursos que se le piden a los sectores más altos de la sociedad, es que en todo caso ahorren un poco menos, pero que no frenen su consumo. Usted me dirá, bueno, es un tema técnico. Quizás sí, es un tema técnico, pero cuando usted va a un médico, quiere precisión. Que no le digan, mire, esto es arampión o varicela. No, no es lo mismo. La terapia no es lo mismo. Nosotros estamos llevando un momento económico con alguna dificultad, pero no es dramática para nada. Y cuando la oposición nos pide políticas anticíclicas, ¿qué más anticíclicas? Creo que hay que un déficit de 3,5 o 4%. Quiere decir que estamos largando dinero a la calle, ¿para qué? Para que la economía se sostenga y podamos cruzar el río. Claro, senador, lo que pasa es que lo que incordia la opinión pública tiene que ver con el origen. ¿Por qué hay que lanzar este tipo de medidas para sostener la economía? ¿Usted cree que en ese sentido falta autocrítica sobre lo que se hizo con el gasto público en los últimos años? No, el gasto público estaba controlado hasta hace 3 años. Hace 3 años empezó a enlentecerse la economía mundial. Y nosotros mantuvimos el crecimiento a partir del gasto público. Este es un auto que no lo podemos frenar. En el momento que se frene capaz que no arranca más. Es un auto, para los que saben de mecánica, yo estudié mecánica, en el momento que el auto se frene capaz que no lo arrancamos más. Entonces hay que seguirlo empujando. Ya empiezan a haber señales positivas. Por ejemplo, la inversión de UPM. Eso ya va a generar otro estado de ánimo. Porque la economía es confianza y estado de ánimo. Se empiezan a ver los precios de algunos productos internacionales. Esperemos sobre todo el de la leche, que bajó la leche en polvo de 5.000 dólares a tonelada a 1.500. Hay un error de diagnóstico. Y lamentablemente la derecha nos ganó en que se piense solo en el déficit fiscal. Cuando yo pienso en el empleo. Vamos a poner un ejemplo. Si de 4% el déficit fiscal lo ponemos en 2, hay 40.000 puestos de trabajo menos. 40.000 hogares que se quedan sin sus sustentos. Yo no puedo ser irresponsable. Tengo que mirar el empleo, no el déficit fiscal. El déficit fiscal será consecuencia de la política macroeconómica. Pero tengo que mirar el empleo. Eso es lo que nos preocupa. No el déficit fiscal. Claro, pero cuando ustedes argumentan la consolidación fiscal, como utilizan el término, para referirse a mantener el empleo. ¿Cómo la gente lo puede asociar una cosa con la otra cuando siente que es un impuesto que se le aumenta, digamos, al trabajo, justamente? Ustedes dicen, es la forma de mantener el empleo. ¿Qué se quiere decir exactamente? Cuando el médico le dice, no fume y haga ejercicio, ninguna de esas dos cosas van a generar un bienestar inmediato. Cuando nosotros hablamos de consolidaciones, estamos dando la señal de que nosotros tenemos la situación controlada y vamos corrigiendo hacia el futuro. Eso genera confianza y si genera confianza, como la colocación de los buenos uruguayos que se hizo última, fue increíble. Esa confianza genera inversión y esa inversión genera empleo. Parece una cosa que no está atada a la otra, pero lamentablemente las cosas son así. Cuando hay confianza, la gente invierte y gasta. Cuando no hay confianza... Y ahora vuelvo a Miranda. Yo creo que Miranda, primero, con el presidente de la República, no va a estar tres meses para conocerse y entenderse. Y segundo, es el que tiene más claro que el Frente Amplio va a salir adelante en la medida que tenga una relación, una conexión, una sintonía con el gobierno, muy importante. Que no es decirle todo que sí al gobierno, pero esa sintonía tiene que existir. Bueno, y justamente ahora está en discusión la rendición de cuentas. ¿Cómo viene, digamos, esa instancia dentro de los distintos sectores del Frente Amplio? ¿Qué visualiza? Veremos lo que pasa ahí. Nosotros hicimos lo que yo llamo la bancada de senadores con algunos diputados de todos los sectores. Hicimos un acuerdo con el presidente, el nuevo espacio, y el FLS lo va a cumplir. Nosotros no nos vamos a... Que es no modificar la rendición. No modificar la rendición porque también hace a la confianza. Si yo empiezo a toquetear, usted prepara esta escenografía y viene otro y la empieza a toquetear, van a decir, bueno, el primer escenógrafo, ¿para qué está? Si el equipo económico hizo un... presentó una rendición de cuentas y el presidente la acordó con la fuerza política, ¿para qué la vamos a toquetear? Incluso en las cosas que pueden ser mejores. ¿Puedo yo tener una propuesta mejor y si yo erosiono la confianza, estoy complicando la cosa? Porque, repito, todo es un tema de confianza. Cuando usted recibe un billete, usted qué dice, ¿y esto qué valor tiene? Tiene el valor en su cabeza y en la cabeza de todo el mundo que ese billete usted lo puede pasar y puede valer. Es un tema de confianza, de simbolismo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando. Fíjese que muchos países que tenían gobiernos progresistas han tropezado. Hasta ahora el Frente Amplio viene bien. ¿De eso? Porque lo hemos hecho muy bien, paso a paso, acumulando día a día y no generando o creyendo en atajos que no existen. Senador, a eso, al bloque de gobiernos de izquierda de la región vamos a volver en un minuto, pero le vamos a dar paso a Federico, desde la barra, que tiene una consulta para usted. Eso tenía que ver, Cristian, precisamente con las declaraciones que incluso el señor Miquelini hizo hace algunos días respecto al vínculo que tuvo el gobierno y también el Frente Amplio con los gobiernos encabezados por los Kirchner y también por el chavismo en Venezuela. Haciendo una culpa, una autocrítica de lo que fueron esos vínculos. ¿Qué puede comentar al respecto? Lo que dije y lo vuelvo a decir. Hubo declaraciones, quizás muy entusiastas, quizás hasta muy adolescentes, sobre determinados procesos que algunos decíamos, miren que eso no viene tan bien. ¿Usted dice declaraciones a nivel del plenario? Yo no me digo de la generosidad de Venezuela. ¿A nivel del plenario o a nivel, por ejemplo, del expresidente Mujica? No, del plenario, sobre todo. Lo que dicen, yo creo mucho en la libertad, lo que dicen los diferentes individuos está bien, que se expresen. El tema es cuando nos expresamos orgánicamente. Y no me olvido de la generosidad de Venezuela con Uruguay cuando arrancó el gobierno progresista y teníamos un problema bancario con COFAC y nos ayudó. Yo no me olvido porque olvidarse de ser agradecidos es mala cosa. Pero la situación en Venezuela está complicada. Hay personas que están presas por sus ideas. Imaginemos que en Uruguay hubiera una persona presa por sus ideas. No lo toleraríamos los uruguayos. Por supuesto, es otra situación, otra circunstancia, otro clima, son caribeños, pero hay presos por sus ideas. Entonces, lo que algunos advertimos es no hagamos declaraciones tan pegadas, que no quiere decir que frente a una determinada circunstancia nosotros no condenemos hechos, pero no tan pegadas a gobierno que vamos a ver cómo termina esa circunstancia. Claro, pero esa afinidad ideológica quizá no le haya hecho tan bien entonces hacia adentro al Frente Amplio. Y a nivel de sus votantes, por ejemplo. El Frente Amplio... Muchos votantes se han enojado por eso. El Frente Amplio nunca ha tenido una, digamos, visión internacional única. Siempre ha sido muy amplia, desde sus nacimientos. Fíjese que hubo cuatro vertientes muy importantes. La demócrata cristiana y el Partido Comunista, los blancos independientes y los vallistas. Ahí había cuatro visiones internacionales bien diferentes. En algunas coincidentes, pero siempre diferentes. Y sin embargo, el Frente Amplio fue muy cuidadoso, muy cuidadoso en esos temas internacionales. Muchísimas gracias, senador Rafael Miquelino, por habernos acompañado. Estamos pidiendo el voto por Miranda y por la 99.000, ¿no? Vamos a recordar eso, ¿no? Que el domingo son las elecciones y por lo pronto, bueno, la idea es... ¿Quiénes votan? Votan todos los uruguayos que tengan cédula, uruguayos y uruguayas, a partir de los 14 años. O las personas, cónyuges, por ejemplo, o hijos, que sean de otro país, pero que tengan una directa relación con un familiar uruguayo. En los comités de base. En los comités de base, con cuestión simultánea, no tienen que pagar nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.